El día de hoy Me encuentro en un Lugar muy especial Estoy en Mazamitla, Jalisco Este lugar Se ubica A aproximadamente 160 kilómetros Más o menos 160 de Guadalajara, Jalisco Estamos en lo alto de la sierra En Mazamitla Se encuentra a aproximadamente 2250 metros De altitud Ya en pleno dominio De las coníferas Esto es en medio de un bosque Con un clima ya muy Fresco Fresco digamos Con Diferencia a Guadalajara Ahorita Estamos a 17 grados Pues Se considera Gentil Tal temperatura Comparado con Los 22 25 30 Que hemos estado Los últimos Dices en Guadalajara En fin Este es un lugar Pintoresco Declarado Pueblo mágico Hace unos años Y es por eso Que vemos La mayoría de sus Fincas Pintadas de blanco y rojo Tejados Y los adornos Y no hay cables El alumbrado público Es así Como estos faroles Estamos llegando a la plaza principal La cual nos ofrece Aquí una Una catrina Soldadera Una catrina Revolucionaria Pues lo que tiene Sus cananas Su rifle En fin Y este es el templo principal Aquí no podían Obviamente faltar Las Célebres Letras de De Mazamitla Recientemente Decía yo Fue declarado Pueblo mágico Y Es un destino turístico Vacacional Sobre todo De la gente De Guadalajara Por su clima Por sus Sobre todo Su facilidad De encontrar Aquí Una modalidad De descanso Muy peculiar Cabañas Si bien Esto es el pueblo La actividad principal Aquí es La renta De cabañas Cabañas de madera Las cuales Normalmente Tradicionalmente Se rentan Por El fin de semana Hoy es sábado Es por eso que vemos Gran afluencia De personas Que bonito se ve El papel picado El papel picado Si lo vemos Dice Mazamitla Se distingue Las letras Mazamitla Por uno En fin El caso está En que es tradicional El venir A hacer aquí Unos fines De semana Vacacionales En las cabañas Situados En el bosque Los bosques Que rodean Esta pequeña población Aquí nada más Se viene a comprar Licores Licores Más licores Y si queda dinero Algo de Leña Para las chimeneas Porque En la noche Y sobre todo En las madrugadas Siempre Siempre Hace un poco De frío Pero en meses De invierno Como Finales De diciembre Enero Y febrero Aquí definitivamente Hace frío Siempre hace frío Y es por eso Que es muy Muy socorrido Aquí el turismo De fin de semana El turismo rápido Vamos a dar un descanso ¿A dónde vamos? A Mazamitla Queremos cambiar De clima Escapar de este calor Vámonos A Mazamitla Y en fin Y pues ya Depende de cada quien Las actividades Hay muchas Que se pueden hacer Aquí cerca Como Tours A los A los Pueblos cercanos Aquí cerca Hay un pueblo Que se llama Ay Dios Válgame Me está fallando La memoria De nueva cuenta Se llama Valle de Juárez En Valle de Juárez También está aquí En el alto De esta sierra Y es en una Unas nieves Unos helados Muy Con nombres Muy sonoros Es un pueblo Es un pueblo Mucho más pequeño Que Mazamitla Valle de Juárez Sin embargo Pues También he visitado Por cabiones Que salen De por aquí De aquí De la plaza Yo he ido Yo he ido Mi caminata Mi caminata Mi video Lo comencé Aquí Por este lado Para bajito Unos metros Y lo he dado La vuelta Por todo este lado Ya está De llegar aquí Mazamitla Definitivamente Es recomendable Que visiten Mazamitla En temporada Alta Esto es Lo que es Semana Santa Semana de Pascua Navidad Y año nuevo Aquí es imposible Dar un paso Llenísimo de gente Ese es el templo De San Cristóbal Que está Decorado Para una boda Que Habrá dentro De unos Momentos También tiene Simulado La La bóveda De tejado Pero ya Se ve claramente Que no Es De ladrillo Muy bonito lugar Templo de San Cristóbal Lo preside De la Virgen De Guadalupe Donde Estará San Cristóbal Ah Acá está Ahí está Pues esto Que les puedo Mostrar De este Medio lugar Mazamitla Jalisco 23 de Noviembre 2019 2019 Era Car 2 Estado Últ Estados Dumas Últ Estará Im Gracias por ver el video.